¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su canal de español Magical Spanish. Esta es la clase número 3 y hoy vamos a estudiar los números del 0 al 20. ¡Empecemos! Los números cardinales. Número del 0 al 20. Ejercicio número 1. Escucha y repite los números del 0 al 10. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ejercicio número 2. Escucha y repite los números del 11 al 20. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18. 19, 19, 19, 20, 20, 20. Ahora contemos del 0 al 20. 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20. ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez, once, once, doce, doce, trece, trece, catorce, catorce, quince, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, dieciocho, diecinueve, diecinueve, veinte, veinte. Ahora contemos al revés. Veinte, veinte, diecinueve, diecinueve, dieciocho, dieciocho, diecisiete, dieciséis, dieciséis, quince, 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 catorce, quince, catorce, trece doce once diez diez nueve ocho siete seis seis cinco cinco cuatro cuatro tres tres dos dos uno uno cero 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 uno uno dos dos tres tres cuatro 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 cinco cinco seis seis siete 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 ocho ocho nueve nueve diez diez ejercicio número dos escucha y repite los números del once al veinte once 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 doce 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 trece 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 catorce catorce quince 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 dieciséis dieciséis diecisiete diecisiete dieciocho 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 diecinueve diecinueve veinte 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 esto ha sido todo amigos por favor suscríbete totalmente gratis a este canal regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado por favor comenta y comparte activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o vídeo mi nombre es raúl joven león mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com bien amigos hemos llegado al final de la clase número 3 los números del 0 al 20 muchas gracias por el privilegio de tu tiempo yo espero verte en una próxima clase o un próximo vídeo hasta la vista amigos ya